¡Vente! ¡Vente! ¡Saltela ahí que te das! ¡Vente! 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 ¡Sálgase el de ahí! ¡Sálgase! ¡Vente! 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 ¡Mira a ver porque te castigamos! ¡Vente! ¡Mira! ¡Vengan! 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 ¡Chubi! ¡No! ¡Quédate aquí! ¡Espera por tu mamá! ¡Jubi! ¡Vengan! ¡Yo me atrevo ya que estamos acá! ¡Estamos cerca! ¡Está lejos! ¡Estamos cerca de allí! ¡Mete malo! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Nos vamos a ir para la lejola! ¡Va a ver! ¡Ahora! ¡Usted se va!